como están queridos amigos amigas de aquí les enviamos un abrazo en esta ya primavera verdadera ustedes verán como están los ciruelos floreciendo los aromos ya abrieron de hecho tengo un aroma aquí aquí atrás ven esa plantita amarilla son aromos ya están abriendo primavera los primeros a abrir y de eso queremos hablar de la armonía de la naturaleza y como a veces no hemos al alejarnos de ella es como cuando vienen los problemas así que en este encuentros con Mercurio con mi amigo mi hermano del camino mi camarada celeste el amado doctor Faiz Cristian Contrario Radovich nos vamos a hablar del tema la armonía con la naturaleza ¿Cómo estás Cristian? Hola Ramón mago de Chile mago del universo un abrazo a la distancia y abrazo a todos los amigos y amigas que nos acompañan en estos encuentros en Mercurio a partir de las diez de la noche todos los miércoles sintonizamos para poner estas cartas sobre la mesa y si me permites comienzo yo con este tema que está muy acorde con con la primavera al fin y al cabo y que lo hemos titulado la armonía de la naturaleza y para partir y poner ciertas cartas sobre este esta conversación y este importante tema decir lo siguiente hoy día se está viviendo lamentablemente entre tantas barbaridades una sexta extinción de vida en masa sobre la tierra esto lo tenemos que observar con mucha claridad hay un libro que se llama la sexta extinción de Richard Leakey publicado hace unos años atrás que te muestra como todas las grandes poblaciones de los animales de la tierra mi querido hermano del universo los grandes mamíferos han ido disminuyendo progresivamente muchos no se han extinguido los elefantes todavía no se extinguen esperemos que nunca la jirafas los hipopótamos los cocodrilos los leones las hienas todos bajo esta visión científica han ido bajando su población en el marco de una sexta extinción de vida sobre la tierra que precisamente está en contra de la armonía de la naturaleza y uno tiene que decir algunas cosas sobre esto para al menos comenzar este importante asunto las extinciones no son de un día para otro claro si te cae un meteorito acá te va a extinguir y quizás muchas especies cercanas a este espacio se van a extinguir pero cuando uno revisa las extinciones de vida en toda la era geológica que han habido mucho cinco grandes extinciones pero muchas más las extinciones ramón duran miles de años e incluso millones de años si uno se remonta por ejemplo a la gran mortandad que ocurrió hace doscientos cincuenta millones de años donde se extinguió el 93% de la vida sobre la tierra producto de unos la erupción de unos mega volcanes en siberia y unos meteoritos que cayeron esa extinción duró millones de años más de un millón de años dos millones de años la extinción de los dinosaurios también se calcula que duró miles de años mil años donde la nube gris generó realmente la extinción y por qué digo esto porque nosotros tenemos que manejar precisamente un factor de armonía de la naturaleza y de los ritmos vitales que es el tiempo nuestro tiempo vital de del hombre que vivimos 60 70 80 años antes se vivían como 30 evidentemente pero no son los mismos ritmos de la naturaleza cuando digo esto porque según Richard Leakey todas las poblaciones de los animales han comenzado a disminuir progresivamente y si se proyecta esto de aquí al dos mil cien van a comenzar a extinguirse muchos de los animales que son nuestros hermanos menores a veces yo digo son hermanos mayores de tanta sabiduría que tienen pero eso es el escenario es decir debido en gran medida a muchos factores uno de los factores es la casa indiscriminada la pesca indiscriminada tres cuartas partes de los recursos pesqueros del mundo de los océanos están sobreexplotados la intervención sobre todo no de los humanos sino que de las grandes industrias son las principales causantes de esta sexta extinción de vida sobre la tierra una sexta extinción de vida que no afecta al humano porque el humano se está multiplicando tú sabes que parece que ahora todo lo único que importa de la de la cintura para abajo y entonces se multiplican y se multiplican los seres humanos pero las la vida se está perdiendo la biodiversidad y ese es el escenario de alguna forma que tenemos que al menos contemplar para hablar de la armonía de la naturaleza una sexta extinción de vida en masa de los principales animales mamíferos del mundo entero que ha perdido o que es señal de una pérdida de armonía como la recuperamos es tema de hoy día no verdad Ramón vamos adelante mira hay una hay una visión ciertamente cuasi apocalíptica cuando uno piensa en la sobrepoblación humana y que los animales están en extinción y ciertamente es así pero quisiera precisar partiendo de los humanos yo de la era geológica y de estos millones de años estas extinciones yo escucho cifras me instruido al respecto pero siempre guardo distancia porque por ejemplo hace poco tiempo atrás unos modernos estudiosos de las capas de la tierra descubrieron que después de que estalló el monte santa helena los años 80 se pusieron se produjeron los mismos estratos geológicos que uno ve en algo que puede hablar de millones de años y dijeron mira y esto se produjo en un día y los tipos hicieron un documental que lo sacaron de todos lados donde hablaban que parece que esa regla con la cual habíamos medido el pasado parece que también estaba medio extraña al menos así que yo quiero enfocarme en algo que sé si tiene que ver con la naturaleza del hombre y las poblaciones humanas incluso la fauna yo recuerdo hace dos años atrás estaban en california y llegó la noche y empezaron a huyar los coyotes yo estoy hablando en un pueblo coyotes wow coyotes hay todavía y después el otro día me levanto y a 10 metros papá ciervo mamá ciervo y el pequeño ser es cierto y son intocables nadie los puede tocar ni espantar ni nada es contra la ley entonces también recuerdo los drones que se enviaron a chernobyl este lugar tan contaminado que mataron toda la vida está lleno de vida las raíces de los árboles rompieron el cemento hay animales a ellosos osos en chernobyl o sea creo que la vida es la que se encarga de la vida creo que a pesar que podemos ver que seguramente aquí en chile no están esos tigres dientes de sable que son chilenos para lo que no lo sepan nuestros amigos el tigre diente de sable es chileno se encontraban aquí en cerca de curicó bueno está bien pero no significa que no hayan tigres siguen habiendo tigres y de alguna forma como cuando pasó en chernobyl sacamos los humanos algo pasa que la naturaleza se equilibra nuevamente en forma mágica y maravillosa pero también está esta otra visión de que la gente como tú decías antes vivían 40 años si es cierto en una época en nuestra historia presente pero al ver estas antiguas momias y cosas así se ve que la gente no solamente vivía como ahora sino que los dientes de ellos muchos eran mucho más sanos que los nuestros y no tenían costumbre de usar cepillos de plástico con cosas con o sea yo creo que tenemos un deber con la historia y es reescribirla porque hay muchas cosas que estamos aprendiendo como histórica quien después se va a saber que no era tan así porque hay nuevos datos como te digo esto de la era geológica me sorprendió muchísimo pero muchísimo que después de la explosión de un volcán se producen los mismos estratos que una persona estudiosa puede ser mira esto fue hace tres millones de años estos dos millones y medio y todo pasó en unos días bien en cuanto a la sobrepoblación mundial y eso que si la vemos yo lo veo en mi calle nosotros podemos jugar a la pelota aquí en la calle llevar volantín y ahora imposible porque la cantidad de autos que pasa pero hay otro fenómeno tengo un mi gran amigo diego vergara diego vergara lira él vivió en china había varios países en india y él vivió casi cuatro años en china y me contaba que one show la ciudad donde él estaba industrial hay tanta gente que el cielo no es azul no existe el cielo azul el cielo es gris hay tanta gente que al esconderse el sol no se ven estrellas nunca jamás no hay estrellas él le extrañó eso dijo wow china realmente está poblado y él es muy parecido a uno de los x-men con unas patillas largas y él es artista marcial y muy parecido al actor ese de x-men que hace de que es uno que le salen como unas cosas unos sables de aquí bueno y le decían wolvering wolvering y todos decían wolvering mírenlo y uno de sus empleados le dijo oiga señor wolvering me gustaría invitarlo a mi aldea una aldea que quedaba como a 300 kilómetros de one show y había que tomar un tren y claro vamos dijo y él fue se puso su un bolso que se yo se subió al tren y dice que salieron unos pocos minutos y pasó horas en unos paisajes mágicos maravillosos llenos de naturaleza donde no hay nadie no hay un alma entonces hay sobrepoblación claro que hay pero es en las ciudades cualquier persona mente sí cualquier persona que vaya por ejemplo a argentina y vaya al sur de argentina mucho mancho que chile no hay nadie aquí en chile también la carretera van americana no hay nadie que es lo que pasa es que nos tienen todos viviendo apretado en circunstancias que el país es nuestro en eso nos empezamos a alejar de la naturaleza fíjate que todas estas poblaciones de animales que han vuelto a repoblar estos lugares supuestamente teñidos con reactividad están viviendo en equilibrio no hay una sobrepoblación de osos ni de pájaros ni de nada se equilibran solito porque no se van todos a vivir al mismo lugar se van a otros lugares incluso esas esas cosas que tienen los leones de machos alfa que se yo ayuda que el león se distribuya y se vayan a distintos lugares lo mismo pasa con los carneros nadie vive en unas manadas gigantes eso no existe el creo que el ser humano se ha ido alejando de la naturaleza en la medida de que ha empezado a a querer a explotar a los humanos porque estamos todos juntos aquí porque mientras estemos todos juntos nos pueden controlar nos pueden cobrar impuestos fíjate que habían cosas como el impuesto a la renta el impuesto perdón de las contribuciones esto que nosotros pagamos todos los años cuatro cuotas al año como una como que uno tiene que arrendar su propia vivienda esto es producto de una ley que salió del terremoto del año 60 para reconstruir chile y todavía sigue ahí o sea la vamos a la vamos a cambiar te parece si acabemos con las contribuciones si pues no tendría por qué ser así y lo otro es que han salido una cantidad de de teorías económica filosófica religiosa que nos alejan de la naturaleza fíjate tú por ejemplo el liderazgo para para elegir un líder la gente emite un voto y supuestamente esto se llama democracia en la verdad es que eso es una mentira yo me acuerdo cuando a ti te atacaron hace años atrás cuando hablaste de una pseudo democracia y y un hombre mayor no me acuerdo el nombre esotérico de barba que se yo que había sido monje creo también dijo oye no cómo puede decir estas cosas que pseudo democracia llega una pseudo democracia porque fíjate que lo la primera democracia la inventó pericles y la hizo basándose en la naturaleza celeste cómo es así se supone para los antiguos griegos que había una naturaleza terrestre y una celeste y esta terrestre era reflejo de los celestes y sacarlo terrestre nos estaban dando bien las cosas es que no estábamos bien conectados con los celestes entonces junto a 72 mil ateniense que cada uno tenía como modelo de vida las virtudes virtudes de los dioses celestes atenea mercurio e inventó la democracia o sea tomó una élite de personas los ciudadanos sí absolutamente compenetrados cada uno con esos modelos de vida e inventaron una máquina que se llama el cletarión que es el cletarión decían ya habemos y 32 mil y al azar salían los candidatos a la presidencia y se ponían en la máquina abajo y en esta máquina se dejaba caer una bolita y esa bolita caía y caía aquí un voto para este y el azar el azar elegía al presidente la gente votaba sí pero no habían candidaturas presidenciales ni nada era el azar porque ellos estaban tan compenetrados con sus creencias que cualquiera de ellos era iba a ser un buen líder porque cada uno se estaba dejando guiar por esa naturaleza celeste cada uno se sentía que era hijo de un dios y tenía ciertos dioses según su familia que sea su profesión a su arte y los imitaban entonces cuando uno se aleja de la naturaleza y hay una naturaleza terrestre y uno celeste se empieza como a desordenar esto empiezan a aparecer cosas que nos dicen hoy esta es la mejor forma de gobierno seguro que sí no habrá otras empiezan las mentiras y empiezan el control de los humanos y con esto empieza todo a salirse de las manos toda la gente viendo apretada los animales como tú dices si se empiezan a extinguir porque estos humanos consumen como marabunta en cambio si estuvieran más distribuidos consumirían lo que da el lugar al estar todos juntos consumen lo que le dan las grandes transnacionales por eso walmart compró varios de nuestros supermercados y todo eso para controlar incluso lo que comemos como insisto lo mencioné la otra vez como decía Carlos Castaneda nos tienen viviendo en humaneros humaneros para controlarnos y con eso nos estamos alejando de las leyes de la naturaleza de poder habitar realmente el planeta no lo estamos habitando fíjate para terminar la idea si hiciéramos un mapa o sea si tomaron el mapa del mundo y pusiéramos toda la tierra en un lugar y todo el océano en otro lugar la tierra es un tercio y el océano todo esto conocemos solamente el 5 por ciento el 95 es desconocido no estamos ni siquiera habitando el planeta realmente estamos apretados como una pequeña cárcel fíjate que solamente en la patagonia con esto termino en la patagonia chileno argentina que son las tierras más ricas del mundo es exactamente igual a europa pero hace 10 mil años atrás solamente en la patagonia chileno argentina caben viviendo cómodamente 300 millones de personas o sea todos los habitantes del cono sur de américa efectivamente tú dijiste algo muy muy clave y yo lo vengo sosteniendo hace mucho años y años que no hay sobre sobre población sobre población sino que están las ciudades sobrepobladas pero el mundo es gigantesco y dijiste también algo que de alguna forma me tomo porque cuando definimos este tema que es la armonía de la naturaleza quizá el concepto que mejor la define o al menos que lo mencionaste tú y que yo lo tenía bien anotado es equilibrio el equilibrio de alguna forma expresa esta armonía la semana pasada someramente hablamos del equilibrio por ejemplo atómico como los protones y neutrones que que están en el núcleo de un átomo se equilibran que son carga positiva se equilibran con los electrones de carga negativa es decir la materia en equilibrio se eso se puede extrapolar a la naturaleza en el equilibrio buen ejemplo por supuesto que sí acuerda que todo está interconectado y es interdependiente en el universo por lo tanto cuando uno ve todo esto uno observa que si hay una enseñanza profunda de la naturaleza y de su armonía es el equilibrio políticamente siempre tenemos que hablar un poquito políticamente el equilibrio se expresa en el centro unido que desde hoy somos partido oficial en chile aprovecho de mencionarlo querido ramón hoy día nos llegó la resolución excelente el cervel de partido oficial en chile el partido del equilibrio el partido que busca la felicidad porque ahí está el camino para la alegría en el equilibrio ahora bien entre todas estas cosas yo te quiero mencionar algunos tipos de equilibrio que son fundamentales para entender y para incorporarlos en nuestra actividad social porque tú has mencionado el desequilibrio en definitiva hemos hablado de desequilibrio pero tenemos que buscar el equilibrio para poder ser feliz y una de las principales alianzas de la naturaleza que son reflejo del equilibrio hay muchas todos esos equilibrio en la naturaleza pero algo fundamental es la alianza muy equilibrada entre las flores y las abejas ese esa alianza no solamente permite que nos alimentemos que florezcan las la toda la la vegetación sino que nos permite darnos cuenta cómo cómo el camino tiene que ser de alguna forma armónico las abejas son fundamentales dentro de todo el escenario de la vida que hoy día nos nos rodea y en su contacto de las abejas con las plantas con las flores para sacar evidentemente el polen y hacer miel finalmente se va observando un ciclo de alianzas y de equilibrios fundamentales para la existencia de la vida y en especial para la alimentación humana equilibrio de la naturaleza maravilloso como maravilloso también es la danza de las abejas para comunicarle a otras todo lo que es donde están las fuentes de polen digo esto porque porque en las abejas uno puede observar esa necesidad que tenemos nosotros y que la hemos plasmado de poder contactarnos el humano porque no nos contactamos bien precisamente con la naturaleza porque no nos transformamos por un minuto nuestros espíritus en una pequeña abeja que se posa de flor en flor en equilibrio en vez de romper las flores en vez de depredar a todo lo otro es decir nos están enseñando Ramón la naturaleza es una gran maestra de nosotros y tenemos que aprender su equilibrio quiero decir otra cosa también respecto y te doy al tiro la palabra y vamos fluyendo el liderazgo en la naturaleza hay diferentes tipos de liderazgo en la naturaleza porque depende también del de los de las especies el león tiene un tipo de liderazgo muy distinto a otro tú sabes que el león el macho te cuida la manada pero el primero que come ya es decir hay mucho mucho factores pero quiero hablar de uno de los liderazgos más hermoso que me ha tocado al menos conocer que es de los lobos bonito los lobos mira caminan tú sabes que caminan durante bueno emigran se mueven por todas las en manada y primero lo más importante la preservación de la manada y todo lo que hace el lobo guía el lobo el líder de los lobos es preservar la manada ya y dentro de este escenario claro se van comunicando y hay un ejemplo que es cuando viajan los lobos para que aprendamos y aprendamos nosotros tenemos que aprender de la naturaleza porque ahí está la gran maestra divina una de las grandes maestras divinas están las naturales pero cuando emigran los lobos o se mueven el lobo líder va de último en esta fila donde van los lobos y el primer lobo es el más viejo es decir el lobo más viejo marca el ritmo que lindo de toda la manada te das cuenta entonces claro si fuese un lobo más joven se va muy rápido no el lobo más viejo va marcando el ritmo de toda la manada y el lobo líder va de último ramón fíjate lo que uno puede aprender de eso nosotros debía porque porque acuérdate que hoy día se ha impuesto esta idea que desde mi punto no es la no es la más correcta de que los jóvenes vienen a traer todas las soluciones y que los viejos prácticamente son un estorbo así las pensiones y cuántas cosas les cobran las contribuciones excesivas bueno y sin embargo los lobos nos están enseñando que en la experiencia de la sabiduría y de la vejez es el mejor de alguna forma ritmo para la preservación de toda la manada y claro y el lobo más el lobo líder atrás cuidando y velando por todo el porque es el único que puede ver a todos los que están exactamente por eso mismo entonces aprendamos de esos ejemplos ramón yo tengo algunas otras cosas pero pero como es como esa armonía de la naturaleza se expresa en el equilibrio para ser feliz centro unido también obviamente y también en los tipos de liderazgo los sabios son los viejos ramón la experiencia tenemos que recuperar la experiencia querido hermano tenemos que valorarla porque porque ahí está como mejor ir aprendiendo a caminar y los que son más jóvenes y si tengan tienen el ímpetu tienen que contemplar toda la sociedad para el bienestar de toda la sociedad ejemplo del liderazgo de los lobos mira qué interesante lo que dices en toda la naturaleza los líderes son los que preservan como tú dices a la manada de de hecho los elefantes el líder de los elefantes quién es el más joven el más hombre es el más sabio de todo el que sabe dónde está el agua el que sabe los movimientos de los leones las horas que van para allá van a cruzarse con ellos sabe defenderse también es el más fuerte y el más sabio los lobos también es el más fuerte y el más sabio en realidad en todos los animales que nos rodean es el más fuerte y el más sabio y después de un tiempo a veces ocho más jóvenes los desafían y si pierden el desafío hay un nuevo líder pero ese antiguo líder no es que lo mate el otro es la forma de ellos tienen de probarse que son más fuertes y más sabios en cambio eso no se está dando en nuestra naturaleza no se está dando nunca de hecho hay hay un hilo muy sutil fíjate que hay muchos líderes humanos que convencen a la gente y vamos a protestar por esto y es algo bueno van a protestar por algo bueno pero lo hacen a veces para juntar números de gente y crear lo que en chiquitito sería una secta que sería estos países que hablan de democracia libertad e independencia pero siguen siendo esclavos de otros fíjate que el verdadero líder no rompe la autonomía de la gente los ayuda a ser autónomos porque si no lo transforman en una turba una turba es una masa loca una turba fueron los que agarraron a jesús y prefirieron a barrabás las turbas son peligrosas porque la gente por ejemplo en una de las razas más inteligentes de la raza amarilla los chinos cuando llegó el sistema comunista ya estos líderes que no fomentaban la autonomía hacían que fueran dependientes de ellos y pongan mis fotos en todos lados ahí las fotos de mal que es que hacían eso que al bajar el nivel de hombre individuo a persona que significa máscara o hombre masa o a turba este líder popular aceptado va a ser cualquier atrocidad y la gente lo va a aceptar de hecho en china asesinaron casi 200 millones de personas según cifras externas chinas según cifras internas dicen no si nosotros matamos a 60 millones no más que mataron a 60 millones de sus hermanos por poner el comunismo que tenían en la cabeza que también los falsos líderes hacen de que se activen un mecanismo mental que hace que la persona pierda su individuación pierda ser individuo el indivisible y se transforma en masa y como dijo gustave leblon en un libro que subí para que descarguen gratis de acerca de la psicología humana del a finales del siglo 19 dice que cuando juntas personas el nivel intelectual cae pero cae también el nivel moral qué significa eso que caen y pueden votar por ejemplo ya hay que matar estas personas y una decisión que no la había tomado ninguno dentro de su individualidad pero hay fenómenos de masa súper estudiado especialmente por el sobrino de freud que lo metió a instituto tavistock tú sabes mucho de eso también podemos hablar un programa entero de eso pero son formas de controlar mentalmente a las personas poniendo falsos líderes líderes que la gente creo que pero si yo lo elegí yo voté por él no señor usted no votó por él usted no votó libremente le dijeren voten por estos tres títeres o por estos dos títeres y abajo está la misma persona moviendo los dos el de la derecha y el de la izquierda aquí se está utilizando un falso liderazgo un atentado contra la naturaleza que exige exige que el líder sea una persona sabia y fuerte y que esté asociado con hombres sabios y fuertes porque nadie lidera solo aún hasta los reyes más poderosos lideraban junto a su reina y su consejo de sabio el mago de la corte como pasaba en inglaterra y en escobos y en irlanda había un grupo de personas sabias y fuertes que lo acompañaban no era por votación era simplemente por algo de cualidades humanas desarrolladas y que eran visibles a todo el mundo la otra vez me tocó hablar de ti defenderte y yo dije para mí es súper simple luego Ramón me tuviste que defender sí estaba ahí la doctora Cordero hablando mal de ti con otro tipo antes había estado tu amigo Maro Gómez bueno dije sabes la verdad esta el tipo tiene tiene una familia tiene una esposa tiene sus hijos están bien criados eso es eso es porque porque el líder es el padre de la nación y si él es un buen padre va a ser un buen líder y punto oye pero es que no estudió economía el rey alfonso décimo el sabio tampoco estudia economía pero tenía sus consejeros expertos no porque él no es estadista y no tiene o sea se trata de gobernar con un parámetro ligado a la naturaleza o ustedes me van a decir que estos candidatos chilenos que hay de partidos de izquierda son más sabios que el doctor file tienen más preparación tienen mejores frutos y hasta ahí llegó la conversación o sea por los frutos se conoce el árbol si yo quiero un buen líder el tipo es un buen líder desde antes lo ves con su familia como habla como se comporta como se ríe todo habla de la persona por los frutos se conoce el árbol en la naturaleza siempre los líderes son los más sabios los más fuertes y punto aquí no no interesa lo que opina y juega es así porque lo digo porque la sociedad ha estado con falsos líderes tanto tiempo que la estadística psicológica dicen que el nivel intelectual de las personas hoy en día es entre 9 y 12 años y la gente no entiende lo que lee y no entiende lo que escucha y aquí en chile por ejemplo tiene los índices de depresión de enfermedad mental más grandes del mundo los índices de alcoholismo más grande del mundo de tabaquismo más grande del mundo y de marihuana y de droga o sea un grupo de personas con problemas mentales enferme y todo eso van a poder salir de esas condiciones que no queremos que sigan así desde ahí votando entre ellos quién es el mejor no pues no funciona así estamos hablando que la naturaleza dice que no es así es más todos los sistemas políticos como está en el libro de la república de platón siempre cae la democracia termina siendo cayendo en la oligarquía los oligarcas son los que gobiernan y habla que el mejor sistema de gobierno no es la democracia es la democracia así cuando la mayoría como estos 72 mil atenienses cada uno era un tipo super power entrenado físicamente intelectualmente y tenían como modelo de vida las virtudes de los dioses hay que cualquiera sea el líder bien excelente fíjate que estuve estudiando era un algo que pasó en california en paradise un pueblo que fue arrasado por un incendio fíjate que toda la gente unida el líder del pueblo y tú ves un sentimiento de unidad no hay izquierda ni derecha ni están los tipos que haciendo graffiti todas esas cosas no sirven tenemos que recuperar los más altos estándares de belleza de verdad como es la naturaleza ustedes creen que la naturaleza es fea que las cascadas son horribles que los tigres los leones y las mariposas son tenemos que volver a vivir como personas humanas no estamos viviendo dignamente nos están atacando psicológicamente estamos con como en la versión la caverna de platón 5.0 no tenemos idea de lo que está pasando para resumir hay falsos líderes que nos prometen mira vamos a hacer esto y lo otro y más allá me acuerdo un líder chileno que decía que iba a limpiar el río mapuche con un río totalmente café y lo vamos a hacer navegable como es en eeuu yo dije wow yo voto por ese tipo voté por el tipo me engañó prometen cosas que no cumplen y todo y llevamos así siglos que hay que hacer entonces volver a lo que nos dice la naturaleza verdad belleza en extremo belleza y líderes naturales y equilibrio qué hermoso esa palabra fíjate tú que entre las cosas que uno al menos observa te acuerdas cuando porque claro hoy día hay todo lo que tú describes una pérdida de armonía pérdida de belleza pérdida de liderazgos pero como ocurrió en chernobyl la naturaleza nuevamente se mete y se expande te acuerdas aquí hace un año atrás cuando todo es todo bueno seguimos todos confinados en estas cosas y aparecieron los pumas los pumas de santiago exactamente claro volvieron de alguna forma porque todo este valle era de ellos pumas pues claro era de ellos y en consecuencia yo creo que también eso es el reflejo de lo que nosotros estamos proponiendo acá en este encuentro en mercurio volver a a los equilibrios a la armonía a la belleza de la naturaleza y y aunque la civilización decadente pretenda conquistarlo todo la naturaleza siempre sale en un contragolpe porque todo el tiempo está buscando el equilibrio fíjate tú sobre estas cosas hay una película que el rey león ya la estaba viendo con mi hijo hace un tiempo atrás con batista con batista y sale un comentario un comentario entre el rey y su hijo ya entonces habla de bueno que tenía hambre entonces bueno que se querían comer no sé una gacela una cebra y como esto están decía están desequilibrados o sea surge el problema oye cómo te vas a comer una una cebra o una gacela o un búfalo y el rey león en algo muy didáctico le decía pero fíjate los ciclos de la naturaleza y el equilibrio de la naturaleza que lo voy a sintetizar pero mira claro el de el león se come el búfalo ya lo decía en esta película pero cuando cuando el león muere se transforma en tierra en abono del cual surge la maleza las plantas y se la come el búfalo se come la maleza y las plantas para vivir el búfalo se come el león al fin y al cabo sí entonces muy hermosa muy hermoso eso explicado precisamente esta palabra que a mí me quizá está en todo en nuestro el relato de hoy día el equilibrio de la naturaleza Ramón qué importante es aprender de de lo que nos están enseñando los animales las plantas el viento eh los mismos mares los ríos los mapuche mi querida amiga la machi millaray que está en defensa del río pilma y quien que lo quieren ahí nuevamente devastar unas hidroeléctricas noruegas me decía ella junto con otros hablaba de los espíritus que viajan por los ríos Ramón sí algo inconcebible para este mundo materialista occidentalizado los espíritus que viajan por el río pilma y quien y con los cuales ella tiene la posibilidad de comunicarse para sanar a sus hermanos de nuestros pueblos ancestrales conversando con también con una antropóloga muy joven de 23 años allá en la comunidad laf que el mapu me dejó la verdad con el silencio en respeto cuando dice que los grandes libros de sabiduría están en los espíritus de los árboles piensa tú hay 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 araucarias allá mismo donde ellos sacan los piñones pero que tienen tres mil años de vida Ramón sí piensa lo que significa eso y uno que dura un poco nomás es de ser la contemplación darse cuenta también que los árboles se comunican a través de las raíces y con los hongos que tienen las raíces se produce una comunicación que está científicamente comprobada y que dio origen también o inspiración o inspiró la película avatar porque si se comunican y hay una conciencia vegetal es tan hermoso ver esas cosas que te que las acacias estos árboles que hay en las sabanas de áfrica cuando van a los elefantes y estos animales la jirafa a comer cuando empiezan a comer mucho una acacia genera una sustancia urticante que hace que la lengua de la jirafa o la trompa del elefante que no y le comunica a todas las acacias del sector oye sustancia urticante todas las generan claro ahí están todos conectados exactamente fíjate que hay también un fenómeno bien especial con respecto a lo que tú decías de que el león se transforma en pasto o sea estamos todos hechos de lo mismo el reino mineral vegetal estamos todos hechos de lo mismo hay un gran hombre muy sabio que yo estudié fue una de las primeras autobiografías que estudié en mi vida que es benjamín franklin el del pararrayo que también inventó un instrumento que se llama armónica que eran copas de agua copas de vidrio y mojas con agua artificial y él las iba tocando y sonaban sonidos incluso Mozart le hizo algunas composiciones para ese instrumento bueno y él se hizo vegetariano porque había estudiado que da Vinci había sido vegetariano y otros sabios y dice que un día su papá lo llevó a ver distinto oficio y llegó a un a un pescador y dice que hay un atún que pesaba como ciento veinte kilos y lo abrieron y salieron un montón de pescados grandes chicos medianos de adentro y su conclusión es la vida proviene de la vida por eso tenemos estos caninos no tenemos garra para ser carnívoros no somos omnívoros de hecho tengo un caso cercano de una amiga que se embarazó vegetariana y de repente la noche quería comer carne carne y comió carne y averiguando incluso hay un estudio o sea no hay un estudio hay varios estudios serios la placenta de la mujer necesita para ser fértil de la proteína animal el cerebro del hombre necesita de la grasa animal para hacerse más inteligente si quieres personas no tan brillantes y mujeres que tengan con suerte un hijo claro que sean 100% vegetarianos y que se olviden que tenemos caninos que son para comer algo de carne o de pescado este hombre sabio dijo la vida proviene de la vida y le dijo al pescado tú te comiste a ese yo te como a ti y pidió como un kilo de la cuestión que se lo filetearan y todo para la casa es verdad fíjate que alejarnos de la naturaleza sabia nos hace también que no funcionemos al 100% nuestro intelecto nuestro físico no solamente enfermedades como el escorbuto que crece la encía y se come los dientes cuando falta vitamina c hay otras enfermedades como ciertas enfermedades mentales es que uno está siempre en estrés como cuando no le damos las proteínas que necesitamos te recuerda que la dieta incluso hoy día en francia la dieta escolar de los niños que en el colegio el colegio de los barrios no el colegio high class el colegio de los barrios tú viví en este barrio te corresponde ese colegio no voy a ir al otro ese es tu colegio porque son uniformes y el desayuno tocino queso azul que aquí dirían hoy que donde ese queso mejor el queso agauda queso con bacterias para la flora intestinal lo hace más fuerte más inteligente ha sido la dieta del ser humano a través de eones siempre ha sido así bueno hay que hacer una observación también en eso que la salud nuestra a veces se se va ese otro lado empezamos a tener ahora hay un montón de gente con problemas de azúcar en la sangre pero cuando tienen nueve años diez años que todas estas mujeres que están teniendo problemas los tiroides y esas cosas y es producto que nos estamos alejando de la naturaleza estamos consumiendo cosas que que no están diseñadas para que coman los humanos como que como todos los preservantes que tienen todos los alimentos del supermercado hay que volver a alimentarnos sanamente mente sana en cuerpo sana de verdad que así hay gente que no se alimenta bien y anda más entontecido por la vida no entiende lo que está pasando le dicen ya haga esto y va y lo hace aunque sea algo irracional o sea también debemos observar que la naturaleza como es afuera fíjate que ningún pescado vive menos que lo que viven los pescados ningún gato ningún perro ningún pájaro todo vive lo que tienen que vivir y ninguno es inyectado en su nacimiento te recuerdo que estas cosas de la inmunización partió con Voltaire hace varios siglos atrás y la reina de Inglaterra llevó cepas de viruela de que le sacaron a un enfermo de viruela y ella la aspiró y se lo dio a su gente para que nunca les diera viruela y funcionó pero ahora les meten a los niños unas cosas contra la hepatitis b que la hepatitis b es la hepatitis que tienen los la gente promiscua los homosexuales que tienen relaciones por el ano y por qué se lo dan a los niños y dura seis meses el efecto y se lo dan a los niños cuando nacen en circunstancias que el sistema inmunológico sabías tú que no no nacen con sistema inmunológico formado se forman a los dos años por eso solamente necesitan para formar su sistema inmunológico tomar de la teta de la mamá que iban todo lo que necesitan o sea estamos viviendo un constructo de salud el otro día hablaba claramente ponen el ministro de salud local y cualquiera podía ser la ministra de salud argentina también tú crees que son ejemplos de salud esas vasofias humanas fumando ahí con la guata y una no sé yo creo que el ministro de salud debería ser ejemplo de salud radiante de salud y manejar estos conceptos básicos por ejemplo como esto de poner las etiquetas negras no 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 basta eso porque no volvemos a consumir nuestro pescado en vez de estarlo exportando para afuera que son particulares lo que lo exportan porque no empezamos a consumir como pasa aquí en el barrio alto de santiago sabías tú que la dehesa está plantado con manzanos sabías eso que hay manzanas en la dehesa en las calles porque tenemos estos árboles que no dan nada porque no volvemos a tener como tenían nuestro ancestro todos tenían manzano tenían duranos pera tenían uva cierto habían parrones en nuestras casas porque no empezamos a a plantar el país con lo que vamos a comer localmente ahora como gran cosa se dice uy que en alemania tienen un huerto local y ahí plantan y todos nosotros éramos así siempre fuimos así nuestro cielo nuestro suelo más fértil como dicen nuestras canciones nuestros poemas de la daucana y todo eso están tapados con cemento fíjate que la cordillera de los andes porque se llama de los andes que él le puso de los andes resulta que los hijos del sol plantaban quinoa y para plantarla la plantaban en el valle no el valle hay que dejarlo para otras cosas para el agua los animales eso plantaban en la cordillera entonces haciendo los andenes como en machu pichas viene todo viene de perú y ahí plantaban su quinoa y los españoles se dieron cuenta que guau ellos sacan su energía de ahí no comen tanta carne ni pescado comían pescado sí comían carne sí pero comían mucho la naturaleza y sabe lo que hicieron los españoles les quemaban la quinoa ahora como gran cosa toda esta gente yogui verde que se yo alternativa y vegana está comiendo quinoa eso viene de los hijos del sol y ellos tenían el valle como sagrado en equilibrio y ellos se ocupaban de cultivar la cordillera pero no tenían herramientas como nosotros porque no nos empoderamos y no cultivamos la cordillera porque no nos guiamos por lo que decían los antiguos los verdaderos líderes que teníamos les recuerdo que nuestros verdaderos líderes en caso de chile los que fundaron la ciudad de santiago eran hijos del sol y la ciudad de santiago se hizo no según los españoles se hizo según la salida del sol por eso hay unas calles que son diagonales eso ya es parte de nuestra historia que no se lo enseñaron bueno así están las cosas pero es cierto nuestra ciudad está basado por un liderazgo de gente que se guiaba por el cielo igual que los egipcios igual que los griegos comían cosas naturales y usaban la cordillera para plantar claro hay que trabajar porque porque de ahí sale el agua más pura es tan simple ahí tenemos otro ejemplo de salud amigo volviendo a guiarnos por por la naturaleza en equilibrio nuestros dientes que nos dicen que somos omnívoros y también uno tiene que decir con mucha claridad naturalmente hay una elite global que está pretendiendo sostener que el camino no es la tecnología simplemente las máquinas y las máquinas y en el fondo la supeditación de la naturaleza al desarrollo tecnológico ya a la inteligencia artificial los robots van a reemplazar supuestamente en la revolución transhumanista y cuarta revolución industrial a todos los humanos no no ese no es el camino el camino es el equilibrio y uno lo tiene que dejar muy claro uno puede avanzar mucho con la tecnología por supuesto en cuanto que nos amplía nuestro sentido pero no podemos dejar a la tecnología como la han propuesto en la en una de las últimas revistas de esta élite mundial donde dice ahora in tech we trust nosotros creemos no 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 momento 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 lo que uno tiene que aprender es la armonía con la naturaleza ese es nuestro tema de hoy día y el equilibrio perdido para recuperarlo mira te acuerdas cuando estaba todo hace muchos años comenzó el problema de la capa de ozono que en el sur de chile se había agrandado muchísimo etcétera y todo alarmado y claro porque los sin la capa de ozono los rayos te pegan mucho más fuerte y te pueden quemar hay derretimiento por supuesto y todas estas cosas pero después se supo que el planeta vivo gaia este sistema vivo donde estamos en esta nave del tiempo donde estamos todos interrelacionados e interconectados habría la el agujero de la capa de ozono en el sur de chile para precisamente que saliera la temperatura alta y que se mantuviera el equilibrio de la temperatura en la tierra que es vital para la chimenea natural una chimenea natural lo dijiste muy claramente entonces este organismo vivo que es la tierra y que nosotros formamos parte conectados con la conciencia universal y con el universo naturalmente también a través de nosotros busca el equilibrio fíjate tú también el sistema solar tú sabes que claro está mer está el sol mercurio venus tierra marte cadena la los asteroides júpiter etcétera pero nosotros a nivel del sistema solar también la vida que brilla brilla hoy día en nuestra en nuestro planeta se expresa en un equilibrio perfecto ramón de tal manera que tú sabes que si nosotros nos corremos unos cuantos grados en la en la órbita geo eh eh en torno del sol se acaba la el equilibrio y desaparece de alguna forma la vida entonces nosotros guardamos un equilibrio perfecto a nivel del sistema solar de tal manera que claro ahora se está explorando a marte y marte claro perdió el equilibrio podía pudo haber tenido vida es muy posible y probable que la la tuviera hace millones de años pero algo pasó no estuvo justo en la órbita en torno del sol se acabó la vida floreció en la tierra nosotros nosotros mismos nosotros somos un equilibrio entre la materia y el espíritu ramón no somos puro materia ni tampoco somos espíritu entonces que tenemos que hacer para ser feliz llevar el equilibrio la armonía en este sentido digo esto porque yo creo que debido a la ausencia de de mucho sano liderazgo o a estos liderazgos ya oxidados que van a ir pasando a otro lado porque estamos viviendo un reemplazo generacional también muy importante en nuestro país eh decir lo siguiente que el camino para ser feliz amigos y amigas que nos escuchan es el camino de la armonía con la naturaleza el equilibrio es el único camino para ser feliz por lo tanto apliquemos esas enseñanzas que nos rodean y que la podemos observar en la actividad pública digo yo porque si todos quieren una cuestión oye perdieron en el equilibrio donde se pierde el equilibrio está el sufrimiento y está el desvío el desvío de la armonía no es que todos tienen que pensar igual que nosotros al momento no es que todos tenemos que ser igual no momento todos tienen que tomar la pastilla no es que todos tienen que le tiene que gustar al colo colo bueno a mí me gusta el Everton equilibrio equilibrio por qué digo esto porque para que cuando muchas veces oye que estamos enfrentados con muchas cosas que nos dicen los medios de comunicación que hace esto que toma esto que toma esta decisión que este es malo que este es bueno mucha gente me pregunta qué hacemos doctor frente a esto bueno recurre a los principios y a los valores y uno de los valores fundamentales es el equilibrio donde tú veas una alguna alguna disyuntiva esto se lo digo a nuestros amigos oye no sé qué hacer bueno acuérdate el equilibrio pues que es la armonía de la naturaleza que estamos conversando y así vamos a ser felices y ese es el camino Ramón no es sólo materia no es sólo tecnología no es sólo consumismo sino es el equilibrio no es sólo el machismo ahora viene la época de equilibrio finalmente como fue en el origen de la primera gran civilización nosotros vamos a ser un ejemplo acuérdate de mí Ramón en un equilibrio gemelar para ser feliz entre el hombre y la mujer la esencia femenina viene a equilibrar a la esencia masculina oye sin la sin la cual no hay no hay vida la vida está reflejada recuerda en nuestro huevo cósmico el huevo cósmico te refleja el equilibrio perfecto Ramón y eso es el camino para ser feliz amigos y amigas cuánto nos queda Ramón nada recurran al equilibrio recuerden eso la armonía de la naturaleza y aquí vamos a estar en encuentros en mercurio sí y eso que mencionaste de la mujer que equilibra el hombre yo todo lo que soy todo lo que necesitaba la vida lo pidió al cielo siempre y muchísimas veces esa respuesta del cielo ha venido a mí a través de la presencia de una mujer que me ha inspirado las musas inspiradores celeste y también terrestre les recordar a los amigos que en este mundo tan material tan aquí como 3d y todo y la contaminación el bicho creo que sería muy inteligente equilibrarnos buscando la guía celeste hablar hacia el cielo diciendo oye hablaron del equilibrio y de la sabiduría ayúdame a ser equilibrado y a ser sabio pedir ayuda arriba ya que estamos tan aquí empecemos a conectarnos para que nos guíen como guiaron a esos primeros hombres que inventaron la democracia pericles con esos 72 mil ateniencias bien un abrazo a todos y será hasta el próximo miércoles en nuestro encuentro en mercurio topo Un saludo.